bueno muy buenas tardes amigos estamos aquí en presencia de un nuevo encuentro de filosofía en este caso con un invitado especial que ya estuvo con nosotros un par de ocasiones él es el doctor gabriel salotti y tenemos el honor y bueno el gusto de recibirlo querido gabriel cómo estás bien y es un honor que me invitas de vuelta me siento muy un raro y agradecido por tus conversaciones conmigo bien yo me contacté con vos la primera vez porque tu comentario a la suma contra los gentiles fue la base de clases en todo el año en la universidad y bueno realmente mis alumnos quedaron muy muy emocionados con la manera en la que vos podés trazar un puente en cuanto tomadas y el siglo 20 y el siglo 21 así que bueno básicamente y para presentarte yo diría que sos un filósofo que puede acertar puede errar pero es indudable que pensás las cosas que las reflexionas y que no asumí nada acomodado sino que siempre tratas de darle una vuelta a los autores no bien y bueno ese es un ejercicio de pensamiento básicamente eso es reflexionar y eso es pensar eso es hacer filosofía lamentablemente no sé es así sencillamente es así es así así que bueno nos gustaría que con respecto a esta temática yo me permito hacerte una introducción a mí no me gusta hablar de fe y razón yo en este sentido discrepo un poco con su santidad juan pablo segundo porque sostengo que en realidad la la fe no sé no 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 es algo distinta a la razón porque la fe es una manera también de razonar yo creo que en realidad hay que confrontar fe y filosofía digamos porque la fe no es irracional de razonar basándose en la autoridad en cambio la filosofía es un modo de razonar basado en la evidencia digamos yo creo encontrar esta distinción en tomás de aquino y es por eso que me he permitido llamarle a este encuentro fe y filosofía las relaciones entre fe y filosofía en tomás de aquino así que me gustaría que nos puedas introducir tu hipótesis o tu pensamiento con respecto a lo que vos llamaste en su momento el círculo hermenéutico entre fe y filosofía en tomás de aquino yo creo que la mejor forma de explicarlo de explicar mi posición es casi autobiográfica no sé cómo llegué yo a ella es la mejor manera de explicar a los a la audiencia que y cómo fui cambiando mi pensamiento al respecto y como conversábamos antes yo fui formado en un tomismo al estilo gilson y fabro con el gilson y fabro no no coincido con su visión de la modernidad pero sí coincido con gran parte de su visión de la metafísica y gilson y fabro me llegó además de la mano de el padre luis santiago ferro que agregaba cosas muy muy importantes no o sea gracias al padre ferro pasé de lugares comunes como esencia y existencia a cosas más específicas y técnicas como principio potencial participante y cosas por el estilo así que el padre perro fue muy importante en mi formación en los años 80 estoy hablando de mil mil 80 y sigo pensando así o sea en principio no tendríamos ninguna diferencia sigo pensando así me sigue convenciendo esa forma de pensar incluso con respecto al tema de la evidencia tú sabes bien que al haber recorrido el camino de la fenomenología cristiana que propone el padre de ocata es ratificado que el ser humano puede estar en la evidencia porque tú sabes que para mí evidencia significa el mundo de la vida la cotidianidad pero vista desde una actitud teorética no que que va al sentido no de nuestras relaciones intrusurjetivas y desde allí a todas las todos los aspectos del mundo cultural ciencia inclusive no y en ese sentido por más original que esto parezca no hago en mi filosofía de la ciencia no hace más que seguir las indicaciones de huson en la crisis de las ciencias europeas cuando aclaró perfectamente que la ciencia está dentro del mundo de la vida que no es un fact fuera de un mundo de la vida etcétera etcétera pero no puedo hablar de eso porque salimos del tema así que como ves muchas coincidencias lo que ocurre es que para bien o para mal algunos dicen para mal en la década del 90 llegó la hermenéutica había tuve incluso en cuarto año de la universidad de santo tomás de quinoa tuve en cuarto año le tuve al padre leocata y es fundamentalmente con el cual fundamentalmente aprendí genomenología y luego alguien que conocerás en quinto año nicolás diviase un profundo conocedor de jade con el cual algo de la damar también leíamos y yo te diría que desde desde allí en adelante mi pobre cabeza comenzó a circular dos caminos distintos pero complementarios uno la conciliación entre la hermenéutica de gadamer y mi formación en santo tomás y está ese ese fue un camino que tú sabes ya como es para mí los horizontes de gadamer son los mundos de la vida de huser que a su vez se basan en una noción de persona que en santo tomás que da la clave ontológica de lo que es la intersubjetividad bueno el otro camino si se quiere mucho más complicado y lo que yo no sé si lo terminé de recorrer realmente el otro tal vez un poco lo terminé de recorrer pero pero lo siento como más tranquilo en este momento en mi vida y el otro camino fue el debate con hydra permanentemente desde el quinto año de la facultad ya te estoy hablando de 1982 and forever y ese soliloquio interno con heidegger me condujo por supuesto a las objeciones que tanto heidegger como sobre todo muchos heideggerianos no sé qué importancia heidegger daría la cuestión pero muchos heideggerianos dan una importancia enorme a las críticas que heidegger tiene a la distinción entre esencia y existencia por supuesto te podrás imaginar al principio yo intentaba defenderme diciendo eso no es santo tomás pero tenía yo amigos heideggerianos de calidad académica que diferían con la interpretación que Raúl Echauri hacía de santo tomás y Heidegger insistían que la crítica de Heidegger a la distinción entre esencia y existencia que vendría de Suárez estaba originada sin embargo en santo tomás era santo tomás el que había pisado el palito el que tenía una visión aviseñana de la esencia y el acto de ser por más que yo y otros tomistas lo quisiéramos reformular al estilo Fabrio, Gilson y el padre Ferro y la última etapa en la que todavía estoy que habrá comenzado en el 2010 cuando escribí un artículo sobre la existencia de Dios o mejor dicho, tú sabes que ya hablar de la existencia de Dios es un error pero bueno ahí finalmente yo logré responder algo a mis amigos heideggerianos que hasta ahora me conforman yo lo que les dije es miren, no es que santo tomás tenga un punto de partida así tipo cartesiano en la distinción entre esencia y acto de ser y de ahí llegue a Dios como causa no finita sino que santo tomás ya está él en un horizonte donde está la noción de creación y en esa noción de creación la distinción entre creador y criatura ya implica que la criatura tiene el acto de ser participado por lo tanto la noción de esencia caracterícenla como quieran ya está en la visión cristiana de la creación bueno, ok pero al hacer eso y acabes donde está el punto les estoy reconociendo que no hay un punto de partida solamente filosófico en santo tomás sino que hay un mundo de la vida donde santo tomás es fundamentalmente creyente, teólogo y como santo tomás llega al culmen en mi opinión el diálogo justamente entre su fe y la apologética lo digo así, la apologética racional de la fe entonces es ahí cuando santo tomás llega a esas famosas fórmulas que tú conoces que seguramente es parte de la audiencia también el ser como el avens es ircuo ircuo deserequipitur etcétera, etcétera actus essendi todas las fórmulas en latín que santo tomás va pergeñando y que se va corrigiendo incluso es muy distinto al primer santo tomás del último así que no hay por qué sacralizar una de esas fórmulas esas fórmulas son intentos de de explicación racional de qué qué significa ser criatura bien por lo tanto como yo ya estaba acompañada por acompañado por la hermenéutica de gadamer lejos de desanimarme por por esta conclusión a la cual yo llegaba o sea que no había en santo tomás un punto de partida solamente filosófico me di cuenta de que lo que había era un círculo hermenéutico lo que llamamos razón y fe era un círculo hermenéutico donde no hay un primero y un segundo sino que es un estar en esa concepción o sea santo tomás es un teólogo que ya está en el horizonte de la creación como todos los cristianos y que al hacer al llevar mirá como lo voy a decir al llevar a su culmen la apologética racional de la fe tiene en mi opinión y acá sigo siendo fíjate fabriano tiene en mi opinión fórmulas sobre el acto de ser que yo creo que son insuperables por eso termino esto diciendo curiosamente esa imagen que algunos tienen de mí que gabriel dice cosas nuevas yo en metafísica no digo nada nuevo ni tengo la mínima pretensión de decir nada nuevo o sea yo creo que santo tomás y seguramente posiblemente la historia futura me contradiga en esto pero yo creo que verdaderamente santo tomás es insuperable en sus fórmulas estrictamente metafísicas así que como ves más conservador imposible en ese sentido desde luego mi gran diferencia con otros tonistas es que ellos quieren terminar la historia de la filosofía en el siglo XIII y yo no pero por lo que acabo de decir te darás cuenta porque yo todos los autores que estudio como a mí me gustaba la biología de chico lo que hago es sacarles el núcleo el núcleo agnóstico e introducirlos en el núcleo de santo tomás y dejo en todos los demás autores el protoplasma que ellos han pergeniado bueno me parece que con esto ya tenés como para entretenerte sí, no, bueno quedó bien clara tu tesis yo también voy a hacer un desarrollo de ponerle siete minutitos porque necesito hacer como una concatenación de ideas así se me puede entender un poco y bueno vamos así haciendo una y una yo, bueno es común conocer a la suma contra los gentiles como la suma filosófica de santo tomás en contradistinción de la suma teológica ¿verdad? la suma contra los gentiles que es la obra en la que a mí me gusta hablar de santo tomás filósofo digamos es una obra que por su objeto material es teológica por su finalidad y lo dijiste muy bien es apologética pero es una obra sistemática personal y el contenido es argumentativo y su organización pertenece a Tomás de Aquino es decir Tomás de Aquino no está tomando una plataforma a priori que ya está dada por por ejemplo los comentarios a las sentencias o cosas que se acostumbraban a hacer en las obras sistemáticas de la teología medieval la finalidad apologética de santo tomás hace decididamente que más allá de la habitual asunción de un planteo filosófico en una filosofía anchile teología es decir de una filosofía sierva de la teología en esta obra nos encontramos que sus primeros tres libros son de estricto rigor filosófico es decir santo tomás no se permite en los primeros tres libros de la suma contra los gentiles sostener nada que no pueda ser demostrado por las solas luces de la razón en el planteo es decir en la forma de escribir que tiene santo tomás efectivamente que nosotros encontramos en los capítulos argumentos racionales y al último lo que sería un argumento de autoridad que siempre es utilizado en tomás de aquino de una manera sobria quizás esto compartís conmigo santo tomás no abusa del argumento de autoridad y no lo usa para apoyarse en sus razonamientos en la filosofía sino en la teología bien o sea la fuerza argumentativa de santo tomás es la demostración y hay textos que lo demuestran yo considero que la lectura que haces vos de tomás de aquino es efectivamente una lectura hermenéutica donde vos de alguna manera haces una distinción entre verdades de hecho y verdades de pensamiento una distinción clásica de goto lairis donde donde yo creo que el punto de partida tuyo es una verdad fáctica o sea santo tomás es un creyente digamos esa es como una verdad digamos como un mentis no es decir santo tomás es un creyente y no hay tutivo digamos y es imposible que en la vida de este creyente de este profesante de la fe no se vayan colando ciertos vamos a decir a prioris o quizás ciertos supuestos o quizás ciertas verdades que son sólidas en la vida que son tenidas como evidentes por la fe y digamos es como que vos no querés hacer entender que no es que santo tomás saca su creyente y cuando hace filosofía lo coloca en un tendedero y dice bueno ahora voy a hacer filosofía postergo mi fe mi creencia mi religión como si no me hubiesen puesto ante ciertas verdades que para mí son evidentes como por ejemplo que hay reacción entre creador y criatura es decir hay una distinción entre creador y criatura y esa relación es una relación de participación yo diría que y esto nos remite ya quizás a un análisis muy clásico de los tomistas del siglo XX que es los objetos formales digamos la vieja y trasnochada distinción de los objetos formales digamos yo creo que el objeto formal cuot de los tres primeros libros de la suma contra los gentiles es filosofía como dije santo Tomás no se permite sostener algo que no haya pasado por la demostración sabemos por el de veritate que santo Tomás dice aquello en lo cual se resuelven todas las nociones excelentes ¿no? me voy a permitir leerlo para poder hacer un punto de partida no sé si tengo acá la traducción bueno acá está dice aquello que primero o primeramente el intelecto concibe como evidente y en lo cual en esto nosotros no traducimos como por ejemplo los modernos que traducen dentro de lo que es lo cual es lo en latín es lo en latín dice dale si ahí lo leo entonces mi traducción es aquello aquello que primeramente el intelecto concibe como evidente y en lo cual en lo cual las concepciones o resuelve todas las concepciones o las concepciones todas resuelve es el ente como dice Avicena en el principio de su metafísica es decir aquella realidad porque no es la idea de ente sino que es el factum el ente concreto donde santo Tomás va a resolver todas sus nociones viene a resultar que el punto de partida de la filosofía de santo Tomás es una analítica del ente sintético digamos el ente sintético es el punto de partida de la reflexión filosófica y santo Tomás es consciente de esto de alguna manera yo creo que cuando santo Tomás piensa como filósofo santo Tomás sabe que el procedimiento es no afirma nada que no esté dado como evidente y a posteriori en el ente sintético y a partir de ahí hace no cierto una remontación hacia los principios metafísicos como él encuentra en el procedimiento a posteriori de el apriorióntico de Aristóteles por otro lado yo encuentro que vos haces una distinción donde vos decís que el punto de partida de la reflexión de santo Tomás no es solamente y recalco solamente filosófico porque santo Tomás es un creyente entonces vos decís bueno si el punto de partida de santo Tomás de la filosofía si se puede llamar filosofía de santo Tomás porque en realidad está está en debate la cuestión no es es puramente no es solamente no es únicamente filosófico entonces lo que hay en la reflexión de santo Tomás es un círculo hermenéutico entre fe y razón saludamos ahí a Juan Carlos Monedero que nos mandó y este círculo hermenéutico entiendo vos lo pensás como el famoso creo para entender y entiendo para creer de San Agustín vos considerás que hay una continuidad entre el método de San Agustín y el de santo Tomás en cuanto a este punto del círculo hermenéutico donde quizás pueden haber ciertas peculiaridades de santo Tomás pero más o menos la estructura es la misma si si vos me das el ok de que yo no he distorsionado lo que vos pensás pasaría a responder no 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 me parece que no has distorsionado nada está muy bien bien bueno entonces habiendo entendido más o menos bien lo que vos pensás yo voy a hacer una distinción de las relaciones entre fe y filosofía para sostener que de alguna manera vos caíste en la trampa de no hacer todas las distinciones posibles entre fe y filosofía voy a tratar de ver si puedo probar estas relaciones puede ser que lo pueda probar porque estoy en una edad de menos distinciones que antes bueno hay que economizar ahí está yo encuentro que las relaciones entre fe y filosofía en santo Tomás pueden darse en tres modelos con dos vertientes cada uno o sea tres paradigmas con dos modelos cada paradigma el primer paradigma es el de las exclusiones mutuas es decir aquella donde desde la razón se excluye a la fe y aquella donde desde la fe se excluye a la razón este paradigma es muy conocido sabemos que la exclusión desde la razón se llama racionalismo donde se argumenta solo desde la razón y el paradigma de la exclusión desde la fe se llama fideísmo que es el que sostenía por ejemplo Lutero que vos conocés muy bien donde él sostiene que solo la fe nos lleva a la verdad y que la razón es una cochina es una perversa y etcétera te cuento que últimamente por mis heréticas amistades con los protestantes estoy reinterpretando a Lutero un poquito más benévolamente pero seguí bueno sí yo también en realidad yo también a Lutero lo salvo bastante porque entre otras cosas soy luterano digamos cuando vos decís el punto de partida de santo Tomás no es solamente y no es únicamente filosófico yo entiendo que vos estás negando algo así como lo que vos llamaste en algún momento el santo Tomás racionalista es decir los tomistas para dialogar los tomistas en realidad modernos para dialogar con la modernidad han soslayado o han soterrado un santo Tomás creyente un santo Tomás que tiene una fe viva una fe activa una fe viviente digamos que de ninguna manera es neutral en la vida de este pensador de este creyente digamos sino que él es un creyente vive como creyente piensa como creyente come como creyente digamos que es un poco el postulado de la razón vital es decir una razón de la vida donde la vida es el punto de partida de toda comprensión de la podríamos decir la intencionalidad de la conciencia la fenomenicidad del espíritu etcétera no obstante yo encuentro que haciendo distinciones otras distinciones aparecen otros dos paradigmas con dos modelos distintos el paradigma de la subsunción desde la razón y el paradigma de la subsunción desde la fe y me parece que acá está la trampa no la trampa tuya sino la trampa en la que podemos caer al no hacer ciertas distinciones la subsunción desde la razón plantea que la fe puede ser necesaria para comenzar la religión pero bien pronto nos damos cuenta de que la fe no es suficiente para alcanzar el objeto natural de la razón que es la verdad nosotros debemos abandonar la religión en pos de la ciencia o de la filosofía encuentro que esta manera de vincular la fe subsumida desde la razón es decir tomada la fe y puesta por debajo de la razón yo siempre imagino una especie de montaña donde el que escala comienza desde la fe pero termina de ponerse en la cima con la razón es decir la razón la que nos pone es la del positum la que nos coloca en la verdad de la razón bueno yo considero que Hegel va por ahí de la subsumción desde la razón considero que Comte de alguna manera plantea este itinerario donde se comienza con los mitos y las religiones se pasa por la filosofía y se termina en la ciencia positiva es una manera de relacionar fe y filosofía y después tenemos el paradigma de la subsumción desde la fe aquel que sostiene que la fe bueno puede ser útil para comenzar nuestra investigación sobre la verdad pero cuando nos damos cuenta que la verdad supera las capacidades de la razón damos el famoso salto de fe de por ejemplo Soren Kierkegaard de Karl Jaspers digamos y a ese paradigma yo le llamo el de la subsumción desde la fe desde la fe yo considero que San Agustín en su círculo hermenéutico está dentro de este paradigma donde él como filósofo como filósofo cree para entender y como cristiano entiende para creer o sea cuando hace filosofía San Agustín el objetivo es entender para creer mejor y cuando él piensa como cristiano cree para entender mejor entonces de alguna manera hay un círculo hermenéutico donde yo diría que hay una subsunción alternativa donde a veces la fe está por encima y a veces la razón está por encima es decir creo para entender significa que la fe es el camino para entender y entiendo para creer es que la razón es el camino para entender yo ahí entiendo que hay una especie de subsunción alternata de ninguna manera en San Agustín hay algo así como una autonomía de la fe y una autonomía de la razón sino que se retroalimenta yo considero que vos que entendés bien este proceso que se da en San Agustín lo colocás ingenuamente en Santo Tomás como que vos no advertís que en Santo Tomás el procedimiento es distinto y para eso paso a desarrollar el último paradigma de las relaciones entre fe y filosofía donde acá sí ya está Santo Tomás abiertamente diferenciado del modelo de San Agustín que es el paradigma de las autonomías la autonomía divergente o desintegrada que es el paradigma de Siguero de Brabante o de Averroes por ejemplo que nosotros conocemos comúnmente como el de la doble verdad donde en sede filosófica se afirma una cosa y en sede teológica se puede afirmar la verdad contraria sin sufrir ningún tipo de calamidad psicológica digamos ¿no? y por otro lado las autonomías ingradas o convergentes yo ahí encuentro a Santo Tomás en la autonomía integrada y que sostiene la autonomía integrada para eso me voy a basar en ciertos textos de Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles para argumentar bien esta postura en el capítulo en el capítulo 3 de Santo Tomás de la Suma contra los Gentiles él nos dice como no toda verdad se manifiesta del mismo modo Goetio insinúa que es propio de lo preculto intentar apoderarse de la verdad solamente en la medida en que se lo permite la naturaleza de la cosa y sigue diciendo de Dios tenemos dos hay dos tipos de verdades hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana y hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural dice Santo Tomás y dice como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa que es la captación de su sustancia pues lo que es dice el filósofo es el principio de demostración conviene que el modo como sea entendida la sustancia de un ser sea también el modo de todo lo que conozcamos de él si pues el entendimiento humano comprende de la sustancia de una cosa de la piedra por ejemplo del triángulo nada habrá inteligible en ella que exceda la capacidad de la razón humana es decir acá Santo Tomás está diciendo no es absolutamente necesario el subsidio de la revelación o de la fe en el ámbito de la razón y luego él va a explicar bajo qué causales en el capítulo 4 que se llama propone ser convenientemente a los hombres para ser creída la verdad divina accesible a la razón hay tres causales por las cuales si es necesaria es necesario el subsidio de la fe a la razón es decir él creo para entender él creo para entender está dentro de tu círculo hermenéutico que vos colocás en Santo Tomás y que yo creo que es propio solamente de San Agustín es necesario creo para entender solamente bajo tres causales que Santo Tomás dice si se abandonase al esfuerzo de la sola razón y hago hincapié en esto de la sola razón el descubrimiento de estas verdades se seguirían tres inconvenientes el primero que muy pocos hombres conocerían esa verdad porque hay muchos imposibilitados por resumo una mala complexión fisiológica están dedicados a los bienes familiares y no pueden dedicar a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber humano consistente en el conocimiento de Dios o sea se puede conocer a Dios con la investigación de la razón dice después está la pereza es preciso saber de antemano muchas cosas es decir haber adquirido un conocimiento metafísico para el conocimiento de lo que la razón puede inquirir de Dios por eso la metafísica que se ocupa de lo divino es la última parte que se enseña en filosofía como acá vemos en santo Tomás o al menos en los textos de santo Tomás no hay algo así como que la revelación subsidia su comprensión filosófica así pues no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intensa labor investigadora como vemos acá no aparece algo así como el subsidio de la revelación o el subsidio de la fe el segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo ya que por su misma profundidad el entendimiento humano no es idóneo para captar racionalmente esa verdad sino después de largo ejercicio o bien por lo mucho que se requiere saber de antemano como dijimos antes seguimos viendo que en santo Tomás no hay algo así como entiendo para creer o perdón creo para entender que es la subsunción desde la fe que yo encuentro que está dentro del pensamiento del círculo hermano el conocimiento de Dios que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado lo lograrían abandonados a la sola razón únicamente algunos pocos y esto no sin grande esfuerzo y tiempo y el tercer inconveniente es que más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional y por lo tanto muchos serían dudosas verdades que realmente que dudosamente están demostradas ya que ignoran la fuerza demostración espia de la filosofía y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias también entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra bueno ahí yo le diría por ejemplo a Juan Carlos Monedero que si se acepta en filosofía un punto de partida que no esté demostrado no es estrictamente filosófico ni para santo Tomás cuando dice también entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra sino que se acepta por una razón probable o sofista o sofística tenida como demostración pero no es demostración es un supuesto acá tenemos que para santo Tomás de Aquino la filosofía no parte de supuestos sino que en filosofía todo tiene que partir de la evidencia del ente que es en su realidad fáctica donde se resuelven todas las nociones y a partir de una demostración basada en las luces de la razón natural bueno Gabriel acá termino yo no encuentro que en santo Tomás haya algo así como un subsidio de la revelación en la filosofía cuando santo Tomás piensa que él hace filosofía cuando santo Tomás se pone la camiseta de filósofo él desarrolla demostración por demostración resolviendo todas las nociones en el ente es decir la única manera que nosotros tenemos para comprender a santo Tomás desde el círculo hermenéutico es no aceptar los textos de santo Tomás es no aceptar los textos de santo Tomás así como él los está exponiendo y yo creo por último para terminar que vos lo que haces es una especie de intentio lectoris es decir desde tu capacidad reflexiva o desde tu interpretación asimilante cargado con tus lecturas de la modernidad tratas de hacer inteligible las relaciones entre fe y filosofía en santo Tomás sin llegar a la mensa autores sin tratar de comprender objetivamente lo que está dado en el texto sino que proyectas en el texto o inyectas en el texto ciertos mecanismos que son propios de la filosofía moderna como por ejemplo el mundo de la vida de Diltay y de Husser o el círculo hermenéutico en Gadamer que yo encuentro que eso es intentio lectoris es decir cargar desde el lector la obra y no es intentio autores es decir tratar de comprender la intención del autor humano ok bueno es la mejor objeción que he tenido hasta el momento en este planteo del círculo hermenéutico entre razón y fe con distinciones muy buenas a ver comencemos primero un pequeño detalle de historia de la filosofía yo no sé si la subsunción desde la fe y vos ahí pusiste dos autores yo no relacionaría Kierkegaard con San Agustín me parece que en San Agustín hay relación católica entre razón y fe en Kierkegaard en cambio el salto a la fe implica un quiebre entre razón y fe o sea me parece que Kierkegaard ya está en un mundo de la vida donde el quiebre que Kant plantea entre razón y fe ya está aceptado lo que pasa es que Kierkegaard reacciona yéndose para la fe así que yo ahí no sé si si lo pondría a Kierkegaard como a Kierkegaard de San Agustín en lo mismo bueno es un tema a debatir con respecto al tema de muy buena su distinción entre autonomía divergente y autonomía integradora en realidad en todos mis escritos incluso los que no se los que no se dedican a la filosofía también yo soy partidario de una autonomía relativa en términos del Vaticano II por ejemplo entre Iglesia y Estado entre la fe y la ciencia etcétera etcétera la autonomía relativa de lo creado con respecto al creador lo creado tiene su propia naturaleza a tal punto que tú sabes bien que Juan Pablo II tratando de superar la dicotomía entre autonomía y heteronomía desarrolla la noción de teonomía en la veritatis esplendor así que yo en esa noción de autonomía integradora estoy es más tratando de acercar nuestras posesiones acepto que efectivamente en Santo Tomás como tú muy bien dijiste hay una distinción metodológica entre entre los los razonamientos que tienen a una premisa mayor que viene de la revelación y los razonamientos que no tienen esa premisa mayor esa distinción de Santo Tomás siempre la cumple o sea cuando hay una premisa que viene de la revelación él lo advierte y cuando hay una premisa que viene de la evidencia como tú dijiste lo advierte by the way habría que ver si en la traducción que hiciste del texto de Santo Tomás que leíste al principio la noción de evidencia no está allí influenciada por el giro cartesiano de la noción de evidencia que nos llega hasta nosotros pero eso sería un termista también analizar después bien pero lo que ocurre es que a mí me parece a ver yendo al eje central de tu objeción que es el tema del intentio autoris intentio lectoris bueno bueno justamente para que debatamos un poquito vamos a tratar de enfatizar nuestra diferencia a ver si hacemos más debates sobre esto precisamente lo que me movió a ubicar a Santo Tomás dentro de un círculo hermenáutico al estilo San Agustín fue que fue uno y fundamentalmente el rechazo a la lectura del racionalismo del tomismo racionalista wolfiano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX un Santo Tomás casi como un comentador de Aristóteles autónomo e independiente de cualquier cuestión de fe entonces el rechazo enfático a eso me llevó a ubicar a Santo Tomás dentro del círculo hermenáutico de San Agustín y por lo tanto hay ahí una relectura pero de mi lado puede ser equivocada pero tratando de ir al autor tratando de hacer un intentio autoris de Santo Tomás como un teólogo que en realidad él nunca dice que está haciendo filosofía él cuando habla de la filosofía habla de la filosofía de Aristóteles y cuando habla de el filósofo es Aristóteles pero me parece que en la época de Santo Tomás y en el contexto de la mente del autor no hay filosofía como la entendemos hoy para Santo Tomás hubo una filosofía antigua donde él cita a muchos autores muchos no Platón y Aristóteles algunos otros de vez en cuando y cuando él cuando él se inserta dentro de lo que tú has llamado autonomía integradora está pensando en argumentos que vienen de Aristóteles o de otras fuentes pero interpretados ya como cristiano por ejemplo cuando Santo Tomás dice primer motor inmóvil obviamente está pensando ya en la causa primera en Aristóteles eso jamás se le pasó por la cabeza como decimos habitualmente por la mente por su forma mentis así que yo defendería que Santo Tomás no tiene una filosofía autónoma como la entendemos hoy es más fijate que para bien o para mal la primera frase de mi comentario a la contra gentiles en mi prólogo no no en mi prefacio perdón es algo así como hay un uso de la filosofía que ha llegado a su fin o sea el proyecto de una filosofía autónoma de la fe me parece que ha llegado a su fin no podemos ubicarnos ahí por supuesto si no sos creyente sí pero si sos creyente como Santo Tomás lo que te queda es por un lado una apologética racional de la fe donde los argumentos de autores no cristianos se integran a esa apologética racional haciendo las distinciones que sean necesarias y luego lo que te queda es un diálogo con la filosofía moderna y contemporánea proveyendo a los autores modernos y contemporáneos el núcleo central metafísico de la teología de Santo Tomás y adoptando de esos autores modernos y contemporáneos aquellas cosas que ellos ya hayan visto y que Santo Tomás por su contexto histórico no lo pudo ver ok pero esto reforzaría mi interpretación de que Santo Tomás no pudo nunca haber sido un filósofo aún en el sentido de la autonomía convergente de la que hablas porque es una autonomía convergente que se da dentro del trabajo apologético de Santo Tomás y todos sus argumentos llamados de razón presuponen el contexto cristiano presuponen el horizonte cristiano por lo tanto no son un punto de partida que no presuponga el horizonte cristiano y termino diciendo por algo él nunca hablaba de teología estrictamente sino de sacra doctrina ahora yo sé que todo esto que estoy diciendo es parece nuevo pero sin embargo no lo es lo que ocurre es que fue un tema con esto concluyo hagamos un poquito de historia después de de la encíclica Pasquen de 1907 la condena al modernismo el famoso juramento antimodernista que nunca se abrogó que tenían que hacer los sacerdotes toda sospecha de fideísmo era un pecado mortalísimo en el catolicismo post 1907 a tal punto que Gilson en un libro que para mí fue fundamental en este cambio que tuve que se llama el filósofo y la teología Gilson relata que el padre Genu siendo un brillante y joven director de un seminario en Francia fue fue canónicamente sacado como director del seminario como una fuerte llamada de atención por un artículo en esa época deberían ser los años 30 donde él sostuvo que Santo Tomás era fundamentalmente un teólogo bueno lo sacaron del seminario bueno las miércoles ¿no? o sea que susto que había con respecto a eso bueno yo creo que ahora podemos reflexionar con más calma ¿no? y concluyo con algo que ya me escuchaste me vas a decir pero Gabriel entonces ¿cómo te posicionas en el diálogo con el no creyente? y como Gadamer nos ha enseñado yo al no creyente le tengo que ser sincero y decir yo creo en esto y luego lo que tengo que hacer es una fusión de horizontes le tengo que decir esto en lo que yo creo pero tiene un horizonte en común con lo que tú como no creyente puedes aceptar podemos encontrar horizontes en común pero lo que jamás puedo hacer es lo que intentó el tomismo de fines del siglo XIX decirle al no creyente mirá que lo que yo digo no tiene nada que ver con la fe eso no se lo creyó nadie los no creyentes jamás lo creyeron pero fundamentalmente los tomistas en el fondo pobrecitos sabían que no era así y lidiaban ahí con su conciencia creían que era así pero había una vocecita que les decía que había algo extraño así que por más insólito que parezca frente a las versiones así del liberar el sanote que circulan por ahí yo siempre hablé con todos mis amigos no creyentes desde la fe nunca nadie se hizo ningún problema quien no quiere hablar conmigo no habla yo nunca voy a recurrir al truco y decirle no mirá que yo no crey mirá que yo no tengo en cuenta jamás voy a decir eso por supuesto alguien me va a decir pero entonces hay un montón de gente que no quiere hablar con vos sí me ha visto muchos debates innecesarios así que bueno Gabriel bueno brillante tu exposición realmente se nota que tenés muy incorporado el mundo de la vida porque haces mucha autobiografía para argumentar y eso es me remita mucho a Kir que es el autor que más está muy bien el ratio vitalismo mira yo voy a tratar de exponer la metodología que utiliza Tomás de Aquino en la suma contra los gentiles para exponer un poco este bueno esta idea que yo tengo que vos todavía no estás haciendo una distinción que es importante hacer Santo Tomás de Aquino razona de esta manera dice bueno para qué escribió la suma contra los gentiles como un manual para los predicadores que viajan al oriente y que tienen que tener contacto con la fe cristiana entonces Santo Tomás dijo bueno vamos a hacer una especie de programa apologético para los gentiles ¿sí? bien bueno hay todo un debate de bueno ¿quiénes son los gentiles? ¿no? ¿los gentiles son los que no profesan una fe monoteísta o los gentiles son aquellos que de alguna manera no profesan una fe cristiana? bueno los musulmanes son gentiles o no son gentiles digamos ¿existe la figura del ateo? ¿existe la figura del ateo en la edad media? bueno son temas que yo creo que se resuelven más en la sociología que en la filosofía pero que sin embargo es indudable que Santo Tomás tiene una metodología y un procedimiento y es el siguiente Santo Tomás dice nosotros para dialogar con aquellos que no están de acuerdo con nosotros no tenemos como punto de partida aquello en lo cual nosotros pensamos distinto o aquello en lo cual nosotros nos apoyamos de manera diferenciada sino que el punto de partida del diálogo es lo que tenemos en común y eso lo entiende porque Aristóteles lo desarrolla perfectamente en las tópicas ¿no es cierto? que si no hubiese una razón universal no tendríamos no tendríamos la posibilidad de la comunicación entre distintas culturas y esto te lo escuché desarrollar a vos también es decir si no hay una razón común es imposible el diálogo intercultural digamos eso que tenemos en común para Santo Tomás es la verdad natural es el acceso natural a la realidad es decir al ente yo me voy a permitir hacer una especie de procedimiento ¿qué es lo que tenemos en común los cristianos católicos y los cristianos protestantes? nosotros tenemos en común la razón natural el antiguo testamento y el nuevo testamento es decir hay muchas cosas que tenemos en común para poder llegar a un acuerdo ¿qué es lo que tienen en común los judíos y los cristianos? el antiguo testamento ¿qué es lo que tienen en común los musulmanes y los cristianos? partes del antiguo testamento y partes del nuevo testamento y la razón natural ahora frente a aquellos gentiles que no aceptan la autoridad ni del nuevo testamento ni del antiguo testamento ¿qué tenemos en común? ¿cuál es el punto de partida de un diálogo? y bueno yo creo que la actitud de santo Tomás no es la de decir bueno yo creo esto y si no la aceptás a joderse o algo así como bueno mi punto de partida es que yo tomé desde la autoridad de la revelación estos supuestos la actitud de santo Tomás es decir ojo hay un terreno en común que es la razón natural que es el punto de partida de nuestra reflexión si no no tiene sentido que los primeros tres libros de la suma contra los gentiles hayan sido libros estrictamente argumentativos en base a la evidencia y no al supuesto de la autoridad de la revelación y que son estrictamente filosóficos entonces si nosotros leemos la suma contra los gentiles él hace un razonamiento de la evidencia ¿no es cierto? saca conclusiones metafísicas de la evidencia descubre primeros principios y al final santo Tomás si ustedes abren en la suma contra los gentiles va a decir y el apóstol San Pablo está de acuerdo con él y Romanos 6.18 dice lo mismo y después avanzamos y dice y San Lucas dice lo mismo y San Atanasio sostiene lo mismo ¿qué está haciendo santo Tomás cuando en los primeros tres libros de la suma contra los gentiles argumenta filosóficamente todo lo que está desarrollando y por otro lado suma el dato de la autoridad de la revelación está siendo autonomía integrada está diciendo si vos pensás bien descubrís estos principios del ente y si lees la Biblia encontrás lo mismo está diciendo santo Tomás a los gentiles el buen razonamiento la buena filosofía y una lectura de las sagradas escrituras en el fondo sostienen la misma verdad entonces encuentro yo que se sostiene la autonomía integrada porque no solo es positivamente sino metodológica y racionalmente santo Tomás cuando procede como filósofo parte del punto de vista del ente sintético y en él resuelve todas las nociones a través de la evidencia de la razón y de la estrica demostración de la razón donde santo Tomás niega profundamente sostener algo sin dar una prueba o una demostración y lo dice estrictamente en su libro yo no sostengo nada que no lo pueda demostrar cuando piensa como filósofo digamos y por otro lado metafísicamente y en esto me voy a subsidiar me voy a montar en el hombro de un gigante que es el padre Méndez Julio Raúl Méndez en su tesis el amor como fundamento de la participación metafísica que tiene el prólogo de Cornelio Pabro voy a desarrollar brevemente porque santo Tomás con la razón pudo llegar metafísicamente a descubrir que Dios ha creado el mundo por amor y que eso no lo descubrió subsidiado por la revelación sino que lo hizo penetrando en la participación de Platón a través del esquema de Aristóteles el Aquinate remite a la metafísica 5.7 1017 a y 2235 donde el estagirista al poner esta distinción declina el ens extramentem en los 10 predicamentos de modo que la cópula est carece de sentido si no es en función de los términos que unen es decir sujeto y predicado es el ese copulativo este paso deja al ens trascendente vacío de contenido en el aristotelismo de ahí la flexión al esencialismo el puro ens queda como una instancia mental yudicativa resoluble en los términos predicamentales y aquí la flexión al esencialismo o el famoso olvido del ser que apunta Heidegger Tomás de Aquino resuelve toda naturaleza en el ens trascendente intensivo así el puro ens no es lo vacío sino lo más real recordemos que por ejemplo en el árbol de porfirio la relación entre extensión y comprensión es inversamente proporcional puesto que el ente al ser la noción más extensiva es la que menos comprensión tiene en cambio Santo Tomás de Aquino dice no la noción de ente es la más extensiva y es la más comprensiva a la vez porque es en esa noción en la cual se resuelven todas las nociones y eso es la predicación trascendental exactamente y eso lo resuelve por la metafísica del S intensivo extensivo real entonces toda naturaleza es un modo de participar del S para Aristóteles el S queda como un hecho fáctico casi fortuito para Tomás de Aquino emerge como el fundamento de toda la realidad el planteo aristotélico deja la vía expedita a la reducción del S como existencia fáctica ¿no es cierto? centrando en cambio Tomás de Aquino centra toda la fuerza en la no inclusión de la existencia en el concepto de la esencia es el Santo Tomás aviceniano de alguna manera de lente y de la esencia ¿quién dice eso? Santo Tomás de Aquino ahí me perdí te leo dice el planteo aristotélico deja la vía expedita a la reducción del S como existencia fáctica relegada al orden de la predicabilidad accidental como claramente expondrá Vicena como claramente expondrá Vicena influyendo en el joven Tomás de Aquino del ente y de la esencia luego la misma escuela tomista considerará erróneamente por falta de criterio histórico crítico esa posición como la auténtica de la quina centrando toda la fuerza en la no inclusión de la existencia en el concepto de esencia es decir como la existencia es un punto de la esencia lo que Raúl Echaudi llamaba el Santo Tomás aviceniano exactamente lo que no advierte el esencialismo es el carácter intrínsecamente sintético del ente finito el cual es siempre un modo del ese donde el poder limita al ese o sea lo fragmenta en línea escéndido la novedad que Tomás de Aquino perfila en distintas obras con mayor precisión es la intrínseca pertenencia del ese al ens de lo contrario este se disuelve en la nada y ahí tenemos el milimo de Heidegger por eso la pregunta de Santo Tomás de Aquino no es por qué el ser y no la nada sino por qué el ente y no más bien solo el ser la existencia es un resultado de la sinteticidad del ente y de ningún modo un principio metafísico entonces encontrando el ese intensivo real es decir que el ese penetra a todos los entes y a cada ente todo el ente entero encontramos que el ese intensivo real es el acto de todo acto y que es el acto de la esencia sin el cual la esencia no tiene sentido esto es una cuarta navección con respecto a a Parménides con respecto a Platón con respecto a Aristóteles y con respecto al mismo San Agustín porque descubre el ese totaliter es decir Santo Tomás descubre la causa total del ente si el ese es intensivo extensivo real es la causa total porque fuera del ese no hay nada no hay esencia la esencia no hay ni potencia ni accidente no es acto es decir la esencia no es nada sin el acto de ser porque el acto de ser es el acto de todo acto incluso el acto de la esencia en este sentido el intrinsecismo y digamos el universalismo que plantea el ese extensivo intensivo real lo descubre Santo Tomás como filósofo lo descubre Santo Tomás como filósofo es en su oficio de filósofo que Santo Tomás puede llegar a lo último del ser a través del ente por eso la analogía es decir Santo Tomás se da cuenta que no puede entrar al ser puro inmediatamente porque la existencia de Dios no es evidente para nosotros es evidente en sí misma pero no para nosotros bien termino diciendo esto entonces si es el ente el punto de partida y el ente participa del acto de ser y el acto de ser es el acto de todo acto donde él se participa en todos los entes y en cada ente todo el ente entero lo que Santo Tomás llama ovnis y totus ovnis porque es en todos los entes es lo extensivo y totus es lo intensivo es en cada ente en todo el ente todo entero es decir que la existencia es un resultado de la cópula entre esencia y acto de ser es decir de la penetración del acto de ser en la esencia yo encuentro que Santo Tomás como filósofo está llegando a lo último de la metafísica todavía no he probado que Dios digamos que cuando Santo Tomás habla de creador y de criatura piensa como teólogo y cuando habla de ente y de ser como fijo y Santo Tomás se entiende muy bien digamos cuando usa los términos creador y criatura habla para cristianos y cuando utiliza ente y ser habla para filósofos pero no hay nada en la filosofía que esté pendiendo de la teología sino que Santo Tomás está descubriendo lo último que se puede descubrir en la metafísica y es que la pregunta ¿por qué el ente y no más bien solo el ser? es porque el ser conoce y en su ciencia de aprobación en el mismo acto conoce ama y crea y ese conocimiento de que el ser ha creado el ente es decir se ha participado en el ente por amor es una conclusión filosófica de hecho el padre Méndez hizo la tesis y esta tesis no es una tesis de filosofía de biología es una tesis de filosofía es decir él prueba que a través de la razón se puede llegar a esta conclusión el amor es el fundamento de la participación metafísica y se responde a la pregunta ¿por qué el ente y no más bien el ser? a través de la razón que no es una razón racionalista no es que el padre Méndez olvida que santo Tomás es un creyente simplemente entiende los objetos formales y se da cuenta que el objeto formal filosofía es autónomo y puede ser expresado y transmitido sin el subsidio de la revelación y eso no lo hace a santo Tomás menos creyente simplemente lo hace un verdadero filósofo que es la tesis del padre Fabro también que santo Tomás es un auténtico filósofo un verdadero filósofo y no hace filosofía cristiana hace filosofía realista porque el punto de partida de santo Tomás es la realidad y entender de la realidad por qué el ente y no más bien solo el ser los primeros principios de la realidad se descubren en la realidad y no en la revelación ahí te dejo Gabriel bueno por un lado por un lado es muy difícil sostener este debate como debate porque todo el juego del lenguaje fabriano y el padre Méndez sabés que sigue siendo mi manera de conseguir la metafísica de santo Tomás así que por ese lado todo bien el asunto sigue siendo el asunto sigue siendo la hermana genéutica de Gadamer a ver yo en ningún momento quise decir que yo hablo como creyente y el que no me entiende punto no 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 justamente la noción de fusión de horizontes de Gadamer que yo la llamo intersección de horizontes y vaya a saber si es lo mismo significa que cuando yo estoy hablando como creyente dejó la puerta abierta a una intersección del horizonte con el no creyente justamente de algo en común que tiene que ver con esa razón universal de la actitud hablada ¿está? lo que ocurre es que después de la revelación de Dios al pueblo judío y después de la de la reinterpretación de esa revelación que hace Jesucristo las mismas nociones de razón y de realidad han cambiado no digo que hayan cambiado absolutamente pero han cambiado de una manera tal que se podría llegar a decir lo siguiente yo no sé si la razón humana sin la revelación hubiera podido entender y comprender la noción de creación o sea la gracia produjo en la razón humana una elevación de la razón humana a su máxima potencialidad y por lo tanto la razón humana ya comprende la noción de realidad de manera diferente a como la comprendía el antiguo a mí me parece que el filósofo antiguo estaba radicalmente imposibilitado de entender la creación el máximo esfuerzo de diálogo que se da justamente a partir de el cristianismo como exotérico porque el judaísmo como pueblo elegido era sanamente esotérico no tenía el problema del diálogo pero el cristianismo sí entonces el cristianismo tiene que ver de qué manera se comunica todavía con un mundo al cual la noción de creación no ha llegado y por eso el primer acto de teología apologética excelente es el de San Pablo cuando él intenta en el área de fuego decir bueno ustedes llegaron a la noción de Dios invisible intentando llegar a esos griegos que de algún modo iban a recordar el tema de la causa primera que es un significado analogante con la noción de creación pero no es lo mismo ¿no? porque en Aristóteles Dios como causa primera era un primer motor inmanente al mundo no tenía la trascendencia de la creación a la cual a mí me parece que ni Aristóteles ni nadie hubieran podido llegar nunca por lo tanto después del cristianismo todos estamos en el horizonte cristiano ya sea para afirmar dudar o negar la creación el verdadero y más desafiante diálogo es con la filosofía oriental ¿está? pero fijate que el llamado agnóstico occidental o el ateo occidental difieren con la noción cristiana de creación cuando el agnóstico dice yo no creo en Dios dice yo no creo yo no estoy seguro del Dios cristiano cuando el ateo dice yo niego que Dios exista estoy diciendo yo niego que exista el Dios cristiano por lo tanto mirá lo que te voy a decir la noción misma de realidad cambia después del cristianismo entonces cuando tú me dices santo Tomás parte de lo real sí claro de lo real concebido como lo concibe un cristiano o sea santo Tomás necesariamente parte de la noción de realidad como criatura no puede no entender la noción de realidad como criatura y el que y el mirá lo que te voy a decir el occidental no cristiano lo que está haciendo es negar la noción de criatura pero por lo tanto se encuentra dialécticamente enfrentado a la noción de criatura no puede salir del horizonte de la creación está salvo y te lo sigo diciendo con hermenéutica el único que puede salir porque justamente nunca estuvo nunca entró es el oriental es el budista es el sintoísta con ese sí que es fascinante tratar de establecer un diálogo que tú sabes que yo tengo mi teoría por dónde iniciar un diálogo con él pero este pero pero en occidente todos estamos en el horizonte de la creación para negarlo o para afirmarlo vuelvo a decirte el gran punto donde Gilson tiene razón es que no hubiera sido posible llegar a la noción de creación de ningún modo las demostraciones de Aristóteles sobre Dios como acto puro o primer motor inmóvil son iguales a la noción de Dios creador así que todo esto refuerza que cuando Santo Tomás habla de lo que tú llamas una autonomía integrada o parte de lo real o parte de lo racional etcétera está partiendo de todo eso racional real entendido desde la noción de creación más más escandalosamente no te lo pude haber dicho por eso por eso con esto termino Jonathan por eso mi rechazo al Santo Tomás Aristotélico es cada vez mayor no yo los entiendo pero te juro que tengo ganas de decir no puedo llegar a entender cómo los tomistas creen que Aristóteles dice lo que Santo Tomás está diciendo que Aristóteles dice de ninguna manera el comentario de Santo Tomás de Aquino la metafísica de Aristóteles es Aristóteles es Aristóteles pasado por la traducción de Guillermo de Muervé que un cristiano y luego Santo Tomás que no leía griego atención con los juegos del lenguaje reinterpreta la traducción de Guillermo de Muervé que y hace su propio comentario desde la idea de la creación ok y eso los tomistas piensan que es Aristóteles o sea vuelvo a decirte Gadamer one on one please hay como un triple o pátruple círculo hermenántico ahí hay un circuito hermenántico muy delicado y el que lo destaca muy bien es Miguel Federico Schiaca agustinista precisamente en su libro Historia de la filosofía que si tú lees el capítulo lo que tiene Santo Tomás de Aquino y cuando llega al punto del aristotelismo de Santo Tomás pone todas las advertencias necesarias bueno listo te dejo seguir mirá Gabriel vos sabés que yo hace un tiempo he trabajado un texto de un filólogo actual mexicano que desarrolla que el concepto de creación no viene solamente de los hebreos sino que ya lo desarrollan también los griegos el concepto de creación y bueno una de las tesis de él es que el concepto de creación también es filosófico y no es simplemente una deuda de la religión monoteísta judeo-cristiana bueno eso sería para otra cuestión tratar el tema yo entiendo que es un juicio contrafáctico decir si Santo Tomás no hubiese dispuesto de la revelación no hubiese descubierto todo lo que hizo en metafísica me parece que es contrafáctico es decir no podríamos probar que si yo le saco a Santo Tomás el cristianismo realmente no descubren filósofos porque descubrió no lo pondría como un argumento estrictamente lógico simplemente como una posibilidad de una especulación lógica que bueno que es probable como no pero sí creo que el punto de partida de lo que se está desarrollando y acá le hablo a mis alumnos de la universidad que lo que hace Gabriel Zanotti es estrictamente hermenéutica así como nosotros en la universidad estudiamos la hermenéutica de Diltai donde él dice interpretar es tratar de conocer al autor a la obra del autor mejor que el autor mismo lo que está tratando de hacer Gabriel es meterse en la vida de santo Tomás para entender la obra de Tomás mejor que santo Tomás mismo pero bueno ¿por qué? porque yo te pregunto Gabriel ¿qué dicen los textos? vos me das la razón a mí si vos tuvieras que prescindir del mundo de la vida y te tuvieses que atener al texto puro y duro y de una interpretación literal del texto vos me das la razón a mí si yo le pregunto a santo Tomás cómo funciona la filosofía y me dice que es autónoma con respecto a la revelación pero que luego se integra a la revelación porque afirman la misma verdad digamos vos ya sabés que desde Gada Meri Vittensen a quienes yo acepto o mejor dicho desde la interpretación Gada Meriana de Vittensen que me fue enseñada por el padre Leocata o mejor dicho desde la interpretación Gada Meri Vittensen no hay texto literal o sea vos leés la palabra res en santo Tomás leés la palabra ratio no hay interpretación literal está dentro de un contexto y el contexto es el cristianismo no hay otro contexto por eso te digo hipotéticamente si yo tuviese que pedirte que hagas una interpretación literal del texto duro con un intento autoris yo creo que vos reconocés que los textos de santo Tomás sostienen esto que estamos transmitiendo de la autonomía de Gada no, no, no me parece que no o sea me estás pidiendo algo imposible ¿cómo voy a hacer una interpretación literal de santo Tomás? no hay interpretación literal de nadie necesitas el contexto y el contexto es cristianismo no hay bueno, no bueno, pero eh o sea estamos en un atolladero porque nosotros no podemos descubrir hasta qué punto el cristianismo fue regla positiva de la filosofía de santo Tomás ¿no es cierto? porque en realidad lo que yo estoy tratando de sostener es que la revelación cristiana en el santo Tomás filósofo es regla negativa es decir solo le marca los errores de aquellos procedimientos que santo Tomás tiene que evitar por ejemplo si santo Tomás hace una filosofía donde la conclusión es que el ente no tiene causa la revelación no le va a mostrar a Tomás cuál es la causa del ente pero sí le va a decir mirá estás procediendo de una manera incorrecta revisá tu procedimiento racional no creo yo que santo Tomás proceda con esa liviandad de dejarse exponer por la revelación en la positividad de la revelación un supuesto que él no encuentra en el ente y vuelvo a la misma a la misma a la misma idea de siempre todas las nociones que aparecen en la filosofía de santo Tomás se resuelven en el ente y repito no en la idea de ente no en la noción de ente sino en el ente concreto en el ente fáctico real efectivo en ese sentido en ese rigor metodológico en el que santo Tomás no se permite concluir en la premisa en la conclusión algo que no esté en la premisa y no se permite insertar en la premisa nada que no esté en la realidad efectiva en el ente más allá de la vuelta en el ente en el ente que impregne digamos el contexto epocal de santo Tomás yo creo que metodológicamente no se permite afirmar algo que no esté positivamente en el ente y que no se resuelva como noción en el ente ahora acá podemos llegar a un acuerdo el acuerdo es imposible acceder a la filosofía sin supuestos o sin prejuicios este prejuicio cartesiano de que nosotros podemos hacer tabula rasa prescindir de todos nuestros prejuicios y acceder a la filosofía sin ello me parece que hoy ya es insostenible yo creo que en eso te doy la derecha digamos si hay algún Tomita que piensa de santo Tomás hizo filosofía sin prejuicios o sin supuestos se cae ahora que pasó con los supuestos de santo Tomás los supuestos las tópicas que son los disparadores los puntales de la revelación cristiana santo Tomás los toma y dice perfecto perfecto la revelación desarrolla el concepto de creación de persona de unión hipostática perfecto perfecto yo tomo estos puntales de la reflexión teológica ahora es posible que yo encuentre estos supuestos en la evidencia del ente yo encuentro en el ente esto que me está diciendo la religión si santo Tomás se da cuenta que está en el ente aquello que está diciendo la religión él lo toma como argumento como demostración y hace filosofía en ese sentido lo que podemos estar de acuerdo en que el punto de partida existencial de la persona santo Tomás como creyente él llega cargado en su mochila de muchos supuestos ahora los pone a prueba a esos supuestos y trata de sostener una demostración por la evidencia aquello que los supuestos están sosteniendo si se sostienen en la realidad los incorpora en la argumentación y si no se sostiene los deja como argumentos de autoridad me parece que él es sobrio en eso y dice si el supuesto de la revelación tiene como una base la autoridad es la verdad que accede a la razón natural ahora si lo que dice la revelación está también en la realidad es una verdad que no excede las capacidades de la razón natural por lo tanto yo puedo hacer filosofía y me parece que es una clave hermenéutica muy interesante para leer el capítulo 3 y 4 porque en el capítulo 3 3 y 4 ¿de qué texto me perdí? 3 y 4 ¿de? el capítulo 3 y el capítulo 4 de la suma contra los gentiles no, perdón el 4 y 5 el 4 y 5 mira lo que dice Tomás en el 4 yo te voy a leer el capítulo el título nada más proponese convenientemente a los hombres para ser creída la verdad divina accesible a la razón natural es decir yo lo voy a traducir en los términos del debate nuestro se propone como religiosa una verdad filosófica digamos se propone como religiosa una verdad filosófica y en el capítulo 5 las verdades que la razón no puede investigar propónense convenientemente a los hombres por la fe para que las crean es decir Dios propone como religiosas las verdades que no pueden ser filosóficas porque son metafilosóficas están más allá de la filosofía entonces en este itinerario que está haciendo Tomás yo encuentro que Santo Tomás dice así si hay algo que está escrito en la revelación y que yo puedo encontrar en la naturaleza es una verdad que no sobrepasa las capacidades de la razón natural por lo tanto puedo hacer filosofía con ellas porque son demostrables si hay verdades que yo las tengo en la revelación pero que no las puedo encontrar en la naturaleza es porque son verdades que superan la capacidad de la razón por ejemplo que Dios es 3 y 1 es tri 1 entonces Santo Tomás cuando es una verdad que supera la capacidad de la razón natural se apoya en la autoridad se apoya en la autoridad y dice esto lo dice la revelación y es una verdad de fe para ser creída porque supera la capacidad de la razón natural lo que dice la revelación puede ser descubierto por la razón natural y por lo tanto puedo hacer filosofía yo pienso que Santo Tomás es consciente de este proceso Gabriel sí a ver a ver esperemos un poquito a mí me parece que estamos leyendo diferente a Santo Tomás porque yo ya te reconocí que él distingue entre un argumento de razón y un argumento cuya premisa mayor es la revelación entonces me parece que razón natural es el argumento de razón que no tiene una premisa mayor que provenga de la revelación sin embargo esa razón natural procede en Santo Tomás y desde el siglo I en adelante en todos los autores de la patrística la razón natural aunque no tenga una premisa mayor que venga de la revelación sin embargo es una razón natural que ya está en el horizonte de precomprensión del cristianismo y por lo tanto presupone lo que el cristianismo supone con respecto a la creación entonces de todos modos puedo seguir diciendo bueno hagamos un experimento mental o sea yo muchas veces les pregunto bueno cuando antes yo daba clase en en un aula que daba a un lugar donde había sol y pastito y esas cosas de las cuales ahora ya nos hemos olvidado entonces yo les decía a los chicos vienen afuera ven el arbolito siempre un arbolito está creado por dios o no entonces los chicos ahora son muy sinceros están muy a la distancia y yo así que muchos decían no no yo no creo en dios y los demás callaban bueno pero entonces tenemos dos alternativas les decía yo está creado por dios o no está creado por dios en cualquiera de los dos casos vos pensás el arbolito en relación a la creación está creado o no está creado la negación de la creación no puede haberse dado sino después del cristianismo o sea me parece que ni vos ni yo tenemos la experiencia de haber nacido en un mundo vital sintoísta o budista donde definitivamente se notaba y hay que ver incluso si ahora un si 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 un sintoísta y un budista comienza a estudiar historia de la filosofía ya se enfrenta con la noción de creación así que o sea para explicar mi posición y por qué coincido con vos aunque no aunque no interpretemos lo mismo que cuando vos decís razón natural yo coincido natural quiere decir que no tiene una premisa mayor revelada pero esa razón está dentro del horizonte del cristianismo y por eso por eso no tengo más remedio que decirlo la filosofía concebida como proyecto sin el cristianismo se acabó no existe más es un imposible tenemos que reconocerlo darle al certificado de función y seguir adelante Gabriel yo no digo que me digas que sí a lo que acabo de decir lo estoy diciendo a mí a mí que la audiencia vea mi sinceridad te diría una cosa 80 años antes pero me hubieran condenado me hubieran me hubieran me hubieran condenado por fideísta me hubieran me hubieran condenado por fideísta y sin embargo yo estoy seguro que no soy fideísta el fideísmo es la asunción de la fe sin la apologística racional o sea el fideísmo es un resultado descante no yo claro no 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 claro 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 no yo te colocaría en el paradigma de las subsunciones desde la fe y desde la razón digamos ok entiendo pero digamos que cuando santo tomás habla de creación y criatura se da cuenta que el objeto formal es teología y cuando santo tomás habla de ente y de ser se da cuenta que el objeto formal es filosofía yo voy a volver siempre a esta tesis de que santo tomás se da cuenta cuando está haciendo filosofía y cuando está haciendo teología te di la diestra en que santo tomás no accede a su lectura de platón aristóteles el pseudo dionisio parmén y de sierato y pitágoras de una manera habiendo puesto en epogé su existencia fáctica y su mundo de la vida cristiano digamos es mentira este prejuicio cartesiano que santo tomás hizo epogé de ese mundo porque yo no entiendo filosofía como cartesiano lo que yo te digo es que a esos supuestos dejaron de ser supuestos cuando santo tomás los confrontó con el ente y los descubrió en el ente una vez que a esos supuestos del mundo de la vida cristiano que santo tomás los tenía por autoridad los descubrió también en la evidencia del ente sintético real efectivo dejaron de ser supuestos y pasaron a ser demostraciones es decir esas verdades que las tenía por verdades de fe cuando las encuentra en el ente y las descubre en el ente hace filosofía con ello y y lo que te quiero decir es justamente eso digamos que dejan de ser solamente de la religión dejan de ser solamente autoridad y de ninguna manera lo que hace santo tomás es especular a base de la autoridad de la revelación eso lo hace en el libro 3 de la estima contra los gentiles y cuando hace teología la teología es una especulación a base de la autoridad de la revelación pero la filosofía para santo tomás tiene como punto de partida el ente y me parece que o sea en que te quiero dar la razón y en que quiero disentir es cierto que el mundo de la vida de santo tomás accede a su lectura de aristóteles y de platón pero santo tomás confronta ese mundo de la vida cristiano y cuando lo encuentra el argumento en la realidad del ente se da cuenta que puede hacer filosofía y cuando no lo encuentra se da cuenta que es un argumento de autoridad y lo va a usar sobriamente en la teología pero sabiendo que no es una demostración santo tomás se da cuenta cuando está demostrando y cuando no está demostrando y hace filosofía cuando demuestra y no hace filosofía cuando no demuestra y me parece que perdón ahí termino cuando santo tomás demuestra puede llegar a la conclusión de que el amor es el fundamento de la participación metafísica a través de una argumentación y una demostración estricta y ahora que nosotros nos preguntemos si en la verdad de hecho santo tomás podría haber intuido los supuestos que puso que le puso la revelación cristiana o no sin la revelación bueno sigo sosteniendo que es una verdad contrafáctica que es probable pero que no puede ser sostenida como verdad categorial o efectiva y que bueno hoy sostener que santo tomás accedió a la lectura de la filosofía desde una época existencial coincido con vos es insostenible metodológicamente y vivencialmente porque nadie hace filosofías sin haber llegado a la filosofía sin supuesto ahora cuando nosotros terminamos de hacer filosofía y seguimos teniendo supuestos ya no estamos haciendo filosofía un principio de acuerdo podría ser hasta qué punto como los dos estamos en contra del fideísmo interpretado ya no como una subsunción desde la fe sino fideísmo al estilo Kierkegaard o Unamuno en ese sentido si yo me pongo si a pesar de todo lo que los quiero ¿no? si yo me tengo que distinguir de Kierkegaard y Unamuno voy a utilizar los términos igual que vos voy a hablar de una razón natural si, 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 si eso incluso hasta lo puedo llegar a hacer por razones pastorales o sea para que un alumno no se me confunda no se me convierta en fideísta por lo que yo estoy diciendo simplemente me parece que lo que queda pendiente es un ajuste histórico de los términos que estamos utilizando y acá puede ser que encontremos un acuerdo porque yo sé que vos también diferís con el tomismo wolfiano ¿no? entonces no es tu caso obviamente por todo lo que comentaste no es tu caso para nada pero me pregunto hasta qué punto tenemos que ajustar los términos porque hay una lectura de los términos que estamos utilizando ente razón natural filosofía que creo que vas a estar de acuerdo con que ha sido muy difundida por el tomismo wolfiano y se ha convertido en una lectura racionalista de Santo Tomás contra la cual reacciona Heidegger bueno y luego ya sabemos cómo sigue la historia entonces cuando Gilson le contesta Heidegger dice no pero eso no es Santo Tomás y bueno posiblemente tú me puedas decir bueno lo que pasa es que tú te fuiste al extremo y puede ser lo tengo que seguir pensando pero me parece que ese es el acuerdo que podríamos llegar más allá de otro acuerdo que me parece que es fundamental que yo con el no creyente también tengo algo en común que es el horizonte en común de lo que significa razonar aunque lo último que quiero decir es que por experiencia vital yo sé que los no creyentes más coherentes o sea los no creyentes más asustados de creer en general permíteme razonarlo así si son plenamente coherentes no quieren ni siquiera ponerse en la fusión de horizontes porque en esa fusión de horizontes yo ya estoy hablando de algo que es cristiano que les está llegando si ellos me aceptan que es un punto en común así que eso si querés es una es una muestra excelencial del tema es así yo voy a ser sincero y voy a ser honesto con vos nosotros en sal si te escucho hemos expuesto nuestra hemos expuesto nuestra tesis y hay mucha gente que ha usado tu pensamiento de una manera que para mí incluso ha traicionado lo que vos mismo pensás por ejemplo yo te voy a hacer un espantapájaro de como acá en salta algunos filósofos o pseudo filósofos te han usado para sostener posturas que te la cuento te la resumo para que vos puedas aclarar si realmente vos sostendrías eso o estarías dispuesto a que se use tu interpretación de Tomás en este sentido ellos dicen bueno en realidad santo Tomás piensa como cristiano es absolutamente deudor de su cristianismo y de ninguna manera se puede hablar de un santo Tomás filósofo porque santo Tomás no hacía filosofía de ninguna manera esa es una después dicen también santo Tomás es teólogo y cuando dicen teólogo están diciendo cae en la trampa de la ontoteología porque no puede pensar sino a través de una deuda con la revelación cristiana como que santo Tomás está totalmente pendido de la revelación cristiana y no se toman estrictamente a santo Tomás como un filósofo de ninguna manera o sea no es filosofía es teología es pura teología lo único que hace es a través de lo que él ha descubierto en la revelación tratar de dar justificaciones racionales a lo que él ya tiene por fe o sea santo Tomás se apodera de la verdad solamente por la fe y usa solamente la razón para dar justificaciones de aquello que ya tiene por fe bueno yo te lo pongo a consideración para que vos nos expliques si realmente ese es el santo Tomás que vos estás defendiendo bueno no sé quiénes dicen eso pero por lo que me contás sospecho que tal vez lo están diciendo para presentar una visión fideísta de santo Tomás que no es la mía o sea yo vuelvo a utilizar este término en santo Tomás hay una apologética racional de la fe cristiana donde donde esa apologética racional entra casi totalmente dije casi para mantener las aclaraciones en lo que vos llamaste una autonomía integrada o sea si si esa si eso que están diciendo que yo digo me parece que lo pueden decir personas que están muy influenciadas o por Heidegger o por Kant para negar la posibilidad de una apologética racional y de esa manera tirar por la borda toda la patrística y toda la escolástica como un proyecto fracasado nada que ver me hace bien que me lo digas porque es una advertencia de cómo lo mío se puede llegar a malinterpretar lo que ocurre es que claro todo depende de las audiencias como ahora la audiencia a la cual a veces me preguntan Gabriel ¿para quién escribiste el comentario de los contragentiles? por un lado como el mismo santo Tomás para todo el mundo pero por el otro lado lo he escrito contra la interpretación racionalista de santo Tomás ahora muy diferente es muy diferente si cuando me oyes hablar contra una filosofía kantiana en el sentido lato del término porque te habrás enterado que el padre Leocata defiende un Kant más escolástico ¿no? si tú me oyes hablar contra una filosofía kantiana en el sentido habitual del término o contra una interpretación totalmente fideísta de Heidegger que ya sabes que no es la de Bertrand Belte o de Chauri pero la hay que está muy extendida ahí ahí de repente surgiría a Zanotti el racionalista y todo el mundo se confundiría diciendo ¿pero y este finalmente qué? que se ponga de acuerdo consigo mismo no lo que ocurre es que finalmente todo mi comentario la contragentile es eso es una muestra de a lo que puede llegar la apologética racional ¿no? este así que sí me alegra haberlo aclarado me alegra que me hayas dado la oportunidad de aclarar eso o sea me parece que son personas que están hablando tal vez sin darse cuenta desde un horizonte fideísta influido por Kant o por Heidegger es así listo es así y me parece que le hacen mucho mal al ámbito cristiano porque de alguna manera nos descalifican a los tomistas como si fuésemos gente que somos como que somos creyentes como que somos que tenemos la gente y que no podemos dialogar con los filósofos contemporáneos porque como ellos no aceptan la autoridad de la revelación no tenemos nada en común digamos y bueno es un punto muy importante el que acabas de tocar y te muestra la importancia de las audiencias ¿no? para quién uno habla qué es lo que uno está haciendo de todos modos Jonathan realmente a ver ya que estamos hablando con toda sinceridad el que se lee mi comentario a la contra gentiles y piensa que yo soy un fideísta ¿qué querés que te diga? entra casi en lo que Humberto Eco llamaría decodificación aberrante ¿quién puede pensar que yo soy un fideísta después de leerse comentario tras comentario donde no hay ninguna premisa de la revelación? o sea la verdad en ese sentido ahí sí estamos en una cuestión de términos la apologética racional de la que te hablo entra perfectamente en tu autonomía integrada o sea realmente es insólito que alguien en la lectura vos no hacés dialogar a Santo Tomás con la Biblia sino con Lacan con Heidegger con Freud con Marx con Gadamer con Pusse con Marx no con Marx no ese es mi límite con Marx no así que en fin mirá nos faltaron nos faltaron tres capítulos de tu obra para terminar intuía que podías dialogar con Marx no no mirá a esta altura de mi vida yo lo que le digo a los amigos que tengo y posiblemente todos uno que aman a Marx más que yo miren no se enojen tanto conmigo es un límite listo o sea si estoy acertado en no querer dialogar con Marx ok y si fue un error es un límite de mi vida listo que más quieren he dialogado con todo el mundo déjenme tener un límite déjenme tener un límite por favor no se enojen tanto conmigo lo mismo con Hegel posiblemente posiblemente yo no entienda nada de Hegel y listo que me importa gente mi vida tiene un límite te digo esto porque hay amigos que los ojos que se enojan tanto Gabriel no entiende nada no entiende nada de Marx y bueno será así que me importa ya está cada uno tiene su vida listo totalmente yo creo que hiciste un trabajo muy importante nosotros te valoramos mucho Gabriel es bueno haber resuelto un poco esto de alguna manera para que quede un poco claro digamos para concluir te pregunto vos seguís sosteniendo que fe y filosofía en Santo Tomás siempre se retroalimentan o que hay instancias de autonomía esa me parece que es una pregunta interesante para ir por un lado siempre se siempre se retroalimentan pero pero sin embargo al mismo tiempo se retroalimentan en un sentido que deja totalmente abierto lo que tú llamas autonomía integrada porque si tengo que aclarar eso para luchar con una interpretación fideísta de Santo Tomás lo aclaro todas las veces que sean necesarias o sea cuando finalmente cualquiera lee mi comentario de los cuatro gentiles y yo estoy hablando de cómo la providencia se concilia con la contingencia y cito los textos de Santo Tomás no es un comentario de las sagradas escrituras es la máxima expresión de la razón a la que ha conducido la apologética de Santo Tomás así que no sé ahora de qué otro modo decirlo porque finalmente uno va encontrando la terminología adecuada a medida que pasan los años pero yo no había escuchado esto de autonomía integrada manejaba siempre el tema de la autonomía relativa así que y lo sigo sosteniendo la criatura tiene una autonomía relativa con respecto al creador por lo tanto si yo estoy hablando con un no creyente y le digo el no creyente me dice ¿por qué el fósforo se quema? y porque lo prendiste y sí, ya está no le voy a salir con la revelación ni con la creación se quemó el fósforo porque lo prendiste ya está no pasa nada la acción de quemarse sería la naturaleza del fósforo lo que ocurre es que luego santo Tomás aclara pero hay que ver si pastoralmente hay que aclararlo en cada caso el que niega absolutamente que Dios es la causa última del orden natural ah, entonces ese está en un error pero no siempre hay que andarlo diciendo este esto me hace acordar por ejemplo a algunos a un diálogo que tuve ese poco con un con amigos míos no creyentes que me defienden la película El Marciano ¿la viste? la película El Marciano el pobre astronauta que se queda solo en Marte tiene que arreglárselas bueno es una película excelente se queda solo en Marte y el pobre tiene que arreglárselas para sobrevivir no hay ninguna ciencia ficción como habitualmente la entendemos tiene que sobrevivir con la ciencia actual la que tenemos entonces me dicen ves si el Marciano hubiera sido creyente como vos se hubiera puesto a rezar y se hubiera muerto no le dije en ese caso el Marciano no hubiera sido tomista si el Marciano hubiera sido creyente y tomista se hubiera hecho se hubiera puesto a hacer lo que hizo o sea recurrir a toda la ciencia que él conoce para racionar los alimentos para mantener el oxígeno del complejo donde habita etcétera etcétera para ver de qué manera podía comunicarse por la tierra o sea un tomista hubiera hecho lo mismo ¿no? que un no creyente o sea hubieran recurrido a la naturaleza de las cosas ¿no? así que estoy diciendo todo esto para para enfatizar el punto ¿no? ahora eso no evita que yo hubiera hecho todo lo mismo pero al mismo tiempo rezaba Dios si es posible sácame de acá pero mientras tanto yo recurro a las causas seguras bien bien esto es muy importante y pásale este final a los alumnos por si alguno se quedó con su sí hay muchos que van a ver este video sí bueno yo voy a sostener y creo que más o menos sigo pensando lo mismo que santo Tomás cuando hace filosofía no usa la religión como regla positiva por lo tanto no recibe su alimento de la religión al menos en lo que santo Tomás se entiende que está haciendo y lo que llamaríamos verdad de pensamiento ahora si es una verdad de hecho lo dejo abierto como posibilidad si de hecho santo Tomás se dejó influenciar positivamente por la revelación santo Tomás cuando dice que reflexiona dice que reflexiona partiendo del ente y buscando la evidencia como siempre dije y creo que ya los tengo podridos entonces de alguna manera yo sacaría esta conclusión es cierto que santo Tomás dice que parte del ente lo dice y es cierto que él dice que en su filosofía todo está demostrado con lo cual santo Tomás dice que su religión no es regla positiva para su filosofía eso es lo que santo Tomás dice ahora lo que este Gabriel Sanotti dice es que puede ser que eso sea una verdad de pensamiento es decir puede ser que leyendo los textos de santo Tomás entendamos que santo Tomás se piensa a sí mismo de esa manera ahora de hecho en una verdad de hecho es bastante probable nos dice Sanotti que si nosotros sacamos su mundo cristiano probablemente santo Tomás no haya pensado como pensaba bueno es bastante probable tenemos que seguir analizando ese punto lo podemos pensar ahora yo pienso que entonces si le preguntamos a santo Tomás que hace santo Tomás vos cuando hace filosofía santo Tomás responde yo como filósofo procedo de esta manera y como religioso de esta otra manera y ambas verdades en el fondo dicen lo mismo aunque cada una llega por su objeto formal de manera autónoma a las conclusiones si tenés razones que esa es esa es casi la letra del capítulo 4 de la Contra Gentiles si claro ahora si nosotros le preguntamos a un filósofo con la psicología moderna y con la hermenéutica moderna bueno si nosotros pudiésemos comprender al tomismo mejor que santo Tomás porque nosotros disponemos del saber cultural de la ciencia del espíritu podemos comprender la obra de santo Tomás mejor que santo Tomás y bueno Gabriel Sanotti es un hermenéuta y los hermenéutas creen que es posible conocer a un autor mejor que el autor mismo perdón que es posible conocer la obra de un autor mejor que el autor por aquello del genio del autor entonces como Sanotti comprende el genio del autor y trata de hacer hermenéutica con santo Tomás de hecho hace una hermenéutica yo creo que podríamos pensarlo entonces haciendo la distinción entre verdad de pensamiento mi tesis es bastante razonable y en la verdad de hecho la tesis de Gabriel es razonable y me parece que ahí encontramos un equilibrio entre nuestras dos interpretaciones de santo Tomás donde yo hago una interpretación más literal y vos una interpretación más hermenéutica que pueden dialogar ambas sin negarse una a la otra lo único que quiero aclarar de este gran acuerdo que hemos llegado de este acuerdo al cual han llegado ambas potencias es que es que no, no no pretendo interpretar a santo Tomás mejor que santo Tomás mismo la verdad creo que me vas a aceptar como una casi oración que espero alguna vez en la otra vida hablar con santo Tomás y quitarme muchas curiosidades de la cabeza yo también espero Gabriel le agradezco mucho por haberme dedicado estas dos horas de reflexión sobre santo Tomás realmente me imagino que muchos habrán disfrutado un poquito de esta charla te cuento los diálogos filosóficos más importantes que he tenido han sido con vos y han sido estos perfecto te agradezco mucho muchas gracias muchas gracias Gabriel y bueno esperamos que en la próxima podamos seguir trazando este puente entre el siglo XIII y el siglo XX quizás interpretando la fenomenología y los puentes de diálogo entre Husserl y santo Tomás o entre Jair y santo Tomás me parece que todavía hay mucho por decir de todo eso bien totalmente bueno gracias por todo de nuevo Lee, Logan, Frost gracias Gabriel gracias Gabriel y gracias a todos un abrazo grande a todos muchas gracias por estar gracias